Si el Señor algo nos da, es justamente revelación para ejercer niveles insospechados de fe. ¿Para qué? Para llamar las cosas que no son, para que sean, para que vengan a la realidad, para que podamos traer a la realidad y crear a través de la palabra del Señor las cosas que no son. Dice, el Señor tiene el poder de crear las cosas y llamar las cosas que no son, como si fuesen. Porque no es que no están, no las vemos. En los niveles que estamos, no los vemos, no vemos. Entonces vivimos una vida en el Señor, pero mediocre. Vivimos una vida de fe en Dios, pero mediocre. Hasta ahí, mediocre no es una mala palabra. Mediocre significa un promedio, un medio. Ni tan tan, ¿no? No es una mala palabra, pero no es la mejor. La excelencia es lo mejor. Y claro que no podemos estar siempre en el monte con Jesús en la transfiguración. Claro que no. Tenemos que funcionar en el valle. Tenemos que lidiar con aquellos que se quedaron abajo, que no pueden sacar al demonio. Y le tenemos que nosotros, que venimos de arriba del monte con Jesús, sacarle al demonio que ellos no pudieron. ¿Verdad? Eso ya lo hemos hablado, lo hemos predicado. Claro, tenemos que lidiar con aquellos que no fueron invitados por Jesús y se tuvieron que quedar abajo. Y comienzan a envidiar, y comienzan a tener celos, y comienzan a menoscabar su obra, y comienzan a decirle, quédate tranquilo. Si acá también estamos bien. Este nivel está bien. No seas tan espiritual. ¿No? No seas tanto bueno. Tampoco puedes andar volando siempre. Cosas que seguramente algunos de sus hermanos le deben haber dicho si usted ejerce un nivel de fe. Bueno, pero qué lindo que es subir al monte. Qué lindo que es traer la visión de allá arriba. Qué lindo que es ejercerla. Qué lindo que es caminar sobre eso. Qué lindo que es llamar las cosas que no son como si fuese. Vamos al último punto. Estoy hablando de revelación de alto impacto. Y el tercer punto es acerca de la resurrección. Resurrección. En Marcos, capítulo 5, 37 en adelante, vamos a leer. La mayor virtud de la revelación es la vida. Vivir la vida, mediocremente, es vivirla a medias. Vivir la vida sin desafíos es sobrevivir casi. Pero cuando nosotros tenemos desafíos, cuando alcanzamos metas, cuando vamos a algo, cuando realmente tenemos que esforzarnos con nuestra fe para llegar, realmente estamos viviendo la vida cristiana. Amén. Dice Marcos 5, 37. Y no permitió. Está hablando acerca de la hija del principal de la sinagoga, que estaba enferma, grave, y que en un momento le avisaron que había muerto. Pero llegando Jesús, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y no permitió que le siguiese nadie. O sea, Jesús no dejó entrar a nadie. A nadie de la familia, a nadie de los vecinos, a nadie de los que quizás estaban ahí para hacer lo que en ese momento era todo el ritual. Ni siquiera a sus otros discípulos. No les permitió. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis si la niña no está muerta, si no duerme? Y se burlaban de él, más él echando fuera a todos. No les permitió, pero acá los echó afuera. Y se burlaban de él, más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, talita cume, que traducido es niña a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron. Amén. Y se espantaron, grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Dice que él no permitió que nadie más que Pedro, Jacobo y Juan. Y yo estaba pensando que a veces alguien que no tiene revelación, y usted que tiene un nivel de fe, o está ejerciendo otro nivel de fe, aquel que no tiene ese nivel de fe, o esa revelación, le es de estorbo. Por eso yo digo, las águilas vuelan con águilas. Y trate de volar. Este es un año para volar. Este es un año donde el cielo se abre, donde lo profético se va a manifestar. Este es un año donde usted va a recibir profecía, va a recibir palabra, usted va a recibir guía divina. Usted va a tener, aún en sus devocionales, el aleteo divino del Señor sobre su vida. Y usted va a recibir revelación, y fortaleza, y rejuvenecimiento. Y va a tener sabiduría, porque usted necesita estar a ese nivel con todos los hermanos. Acá Jesús estaba lidiando, él estaba comenzando la iglesia, y estaba lidiando con doce discípulos, y encontró tres, uno un poquito más arriba que era Pedro, y encontró otros dos que más o menos andaban ahí, que llenaban el, ¿cómo se dice? Que llegaban al rey, ¿no? Y los otros se los impidió, ustedes no. Miren si nosotros hiciéramos eso hoy. ¿Cómo seríamos tratados? Porque aquellos que no tienen revelación le van a obstaculizar que usted haga una obra grande de fe. Si usted ha recibido esa inyección divina, y usted se engancha con el ministerio, usted se engancha con los pastores, y usted tiene esa dirección, y le va llevando como algunos que han venido de distintas ciudades, porque escucharon, porque sintieron el aleteo. Yo esto no me lo pierdo. Esta impartición yo no me la pierdo. Hicieron muchos kilómetros para llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque son águilas. Porque no se quieren perder una palabra impartida. Porque después sí la pueden escuchar, pero no es lo mismo. Y la quieren al toque, quieren saber. No solamente quieren oírme, quieren verme, quieren recibir en el ámbito donde están. Ellos quieren ser impartidos. Pero aquellos que no mantienen ese nivel, cuando usted quiere hacer algo, esa persona le dice, ¿te parece? ¿Y si mejor lo hacemos más chico? ¿Y si mejor no lo hacemos? ¿Y si esperamos hacerlo? Bueno, estos 16 años para mí fueron todo un desafío de fe. Y siempre la palabra era para atrás. Jesús nos llama a ser los que estemos espantados con la resurrección. Si hay algo que Jesús hizo, fue decir, Juan 14, 6, yo soy la vida. Apocalipsis 1, 18, dice que él tiene las llaves de la muerte. Y primera de Corintios 15, 33, no, 55, 56, él pregunta, el apóstol Pablo pregunta por el espíritu, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Le vuelvo a decir, porque me miran. Juan 14, 6, yo soy la vida. Apocalipsis 1, 18, tiene las llaves de la muerte. Y primera de Corintios 15, 55, 56, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Pero yo quiero leer Mateo 28, 5 y 6. Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ven el lugar, donde fue puesto el Señor. No está, ha resucitado. La revelación de la resurrección. Ahora, sabemos que Jesús resucitó. Y sabemos que Jesús me dio vida espiritual. Pero también lidiamos con un físico. Y también con las emociones. Por eso le quiero leer Romanos 8, 11. El apóstol Pablo dice, y si el Espíritu, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de resurrección, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 11. La revelación de quién es Jesús. El cielo y sus secretos se nos abren cuando comenzamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. El Señor nos da nueva vida en todas las áreas. Física, emocional, espiritualmente. Pero su Espíritu de resurrección, en revelación, tiene que morar. No basta con leerlo. No basta con decir, esto dice la Biblia. Tiene que revelarse a nuestra vida. Revelación. Cuando yo, y se lo vuelvo a decir, yo estaba muy, muy enferma. Pero a mí se me reveló. Yo dije, si yo tengo el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, y dice la palabra del Señor, que si mora en mí, vivificará mi cuerpo mortal por el Espíritu que mora en mí. Yo estoy sana. Pero no estaba sana. Pero comencé a llamar las cosas que no son. Como si fuesen. Porque a lo mejor usted se piensa que para mí fue fácil. A lo mejor usted se piensa que yo le predico porque la Biblia dice. Y hay muchos que predican porque la Biblia dice. Pero yo le predico también porque la Biblia dice. Y porque esa Biblia a mí me funcionó. Esa Biblia, esa palabra de Dios funcionó para mí. Y no solamente le predico porque la Biblia dice. Sino le predico porque a mí me dio la experiencia. De que a través de que yo puse en práctica cada palabra funcionó para mí. Amén. Ahora nosotros decimos este es el año del águila, del rejuvenecimiento. Y si usted no cree que Dios le va a rejuvenecer, le va a sacar 10 años de arriba. Si usted no cree que todos sus órganos vitales van a ser rejuvenecidos, fortalecidos. Si usted no cree que le va a pasar lo de Daniel, que aunque no coma la carne, usted va a estar con el rostro más brillante. Y si usted no cree que Dios le va a dar la fortaleza y le va a dar la sabiduría, entonces ¿para qué le sirve el año del águila? Ahora, si se le revela, el domingo que viene, nosotros no lo vamos a conocer. Porque usted va a estar tan joven y rejuvenecido que vamos a decir, ¿será o no será? Usted sabe que hoy por la televisión a veces tenemos que preguntar, ¿no es o no es? Porque se hacen tan... y hasta podemos saber los médicos que lo hacen, los cirujanos, porque como salen todas iguales, ya sabemos quién es el que operó. Ahora, si eso sucedió con Daniel, si eso sucede en la palabra y resucitó a Jesús, ¿cómo no nos va a rejuvenecer a nosotros? ¿Cómo no nos va a sanar el físico? ¿Y cómo no nos va a dar sabiduría? ¿Cómo no nos va a levantar otro nivel? ¿Cómo no vamos a conquistar los aires del poder y de los misterios de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir en algún área? Y yo estoy segura, que en algún área de su vida usted está viviendo mediocremente. En algún área, no dije en toda, en algún área. Los solteros, en el área de dónde saco novia, ¿verdad? O novio. Si estamos enfermos, ¿cuándo me sanará el Señor? ¿Cuándo será el día? Este es el día. Si usted lo recibe, comienza a llamar las cosas que no son, como si fuesen. ¿Cuándo salgo de esto? ¿Cuándo salgo del otro? Comienza a decirlo. Ahora, mientras sigamos en eso, vamos a seguir en eso. ¿Amén? Revelación de alto impacto. Vamos a ponernos de pie. A mí me conmocionó la palabra. Lo vi a Pedro. Lo vi a Moisés. Me conmocionó. Me impactó. Ver la revelación. Ver cómo el Señor comenzaba a hacer las cosas de una manera que nosotros no entendemos. Y porque no entendemos, lo queremos traer a Dios a la tierra. Y hablar con Dios, como nosotros hablamos con el compañero. Y Dios no es un compañero. Él es Dios. Y cuesta. Cuesta cuando nos duele, cuando no lo tenemos, cuando no hemos llegado, cuesta decirlo. Pero si usted comienza a decirlo, comienza a manifestarlo. ¿Amén? Levante su mano. Y diga conmigo, Padre, yo te doy gracias por esta palabra divina que pone fe en mi corazón. Quiero ejercer esos niveles de fe. Señor, ejerciendo ese conocimiento divino para que se me abran las fuentes divinas del conocimiento y de la revelación de los misterios de Dios. Y poder manifestarlos en la tierra. Te pido perdón, Señor, si he estado viviendo de forma mediocre en algún área de mi vida, ayúdame en mi incredulidad a caminar por ese conocimiento y esa revelación en el nombre poderoso de Jesús. Mantenga su mano en alto. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, conforme a la revelación, Señor, que Tú me has dado, impartir, Señor, a cada uno esta revelación. Y, Señor, yo te pido que bendigas este pueblo y aún los que están mirando por Internet. Señor, que Tu gloria los alcance, los llene y que todos sean llenos, Señor, de esa gloria que adornó a Moisés. Señor, de esa nube que cubrió a los discípulos en el monte. y que la voz hable profundamente a ese espíritu de cada uno, Señor, impartiéndole ese conocimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabamos al Señor, adoramos y nos preparamos para recibir de Él. Amén. Prepárese a recibir una impartición, una revelación, una experiencia traumática del Espíritu Santo.